Neftali Hurtado Rivas, alias Neftali, quien según las autoridades era el cabecilla del grupo delincuencial organizado Los 300, fue capturado en el corregimiento El Placer del municipio del Cerrito. De acuerdo con las autoridades, gracias al dispositivo desplegado por las tropas y a un seguimiento que se llevó a cabo sobre este hombre durante aproximadamente ocho meses, con el apoyo de la seccional de inteligencia policial CIPOL del municipio de Palmira y la seccional de investigación criminal Cijín, en cabeza de la tercera brigada del ejército, se logra dar con el paradero de este sujeto, quien presenta antecedentes judiciales por los delitos de homicidio en concurso de tentativa y tráfico, porte o fabricación de armas de fuego, partes o municiones. Durante el procedimiento de captura de alias Neftali, en su poder fue hallada una gran cantidad de marihuana, además de una motocicleta, elementos que, al igual que este sujeto, fueron dejados a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de judicialización, con el que deberá responder por los delitos cometidos. Cabe resaltar que el grupo delincuencial del que este sujeto era cabecilla y que ya fue desarticulado, conocido como los 300, se dedicaba a la extorsión, hurto, comercialización de estupefacientes y el desplazamiento forzado. Además, en los primeros días del mes de febrero del presente año, alias Bachilo, integrante de la misma, fue capturado en el municipio de Palmira después de comprobarse que, al parecer, sería cómplice del autor de un atentado perpetrado en la localidad de mención, en el que resultó herido el presidente del consejo y un ex técnico de la selección colombiana femenina de fútbol.